El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación un buzón electrónico para recibir quejas por irregularidades de titulares de órganos jurisdiccionales. Mediante un comunicado, el órgano aseguró que durante la crisis sanitaria por COVID-19 ha privilegiado siempre y antes que nada la salud y la integridad de los trabajadores y las personas usuarias. Los afectados pueden utilizar el portal electrónico o el número telefónico 01800 696 999 de lunes a viernes de 9 a 18 horas para reportar cualquier anomalía que viole sus derechos.